Vamos a leer un verso y luego ya tomamos nuestro lugar Mateo 11, 25 y 26 Jesús estaba teniendo un pues un encuentro con algunas personas que no simpatizaban con Él, digamos no le creían y ahí tuvo como un roce, verdad y ve lo que dice, es una oración que Jesús hace y dice, oh Padre Señor del cielo y de la tierra gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes dice, y por revelárselas a los que son como niños si Padre te agradó de hacerlo de esta manera esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y revelárselas a los que son como, como niños vamos a orar, levanta tus manos si gustas, no sé Señor te damos gracias por este tiempo en tu presencia gracias porque eres, eres tan bueno Señor y Padre hoy pedimos que nos hables, pedimos que tu Espíritu Santo se mueva y Señor que, que toques cada corazón Señor que, que hables a, a cada corazón Señor de una manera relevante Señor, según necesitemos en tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús todos decimos, amén, amén chocala con alguien y puedes tomar tu lugar yeah como están, bien si ustedes son los más guapos de todo el domingo la neta les dije a todos no es cierto ustedes en una ocasión Jesús, Jesús estaba empezaba a hacer milagros empezaba a revelar quien era lo que venía haciendo hacer milagros, liberar gente gente está siendo sanada y esto empieza a llamar la atención de la gente y sobre todo de los líderes judíos de los fariseos ahora quienes eran estos hombres estos eran hombres estudiosos estudiados eran los líderes respetados ellos eran los que conocían las escrituras ellos conocían que hacer, que no hacer ellas eran las personas correctas no la autoridad de la religión en aquel en aquel tiempo entonces mientras Jesús empieza a hacer milagros uno de ellos viene y lo busca en la noche y es interesante porque pues porque en la noche tal vez estaba escondiendo otros fariseos que no vieran que él se acercaba a Jesús porque Jesús era malo verdad no debías estar con Jesús a los ojos de los fariseos y fue y habla con Jesús y le pregunta Rabí todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo y Jesús le respondió tajante y al grano y me llama la atención porque de alguna manera Nicodemo se había acercado a Jesús con curiosidad había visto había escuchado por ahí las señales verdad porque tenemos que entender también que los los fariseos sabían las escrituras sabían que había sido profetizado mucho acerca del Mesías y empieza a llegar estas señales que Jesús está mostrando y les muestra les da le da una curiosidad y llega como de que trata todo esto y Jesús rápido responde te digo la verdad a menos de que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios tajante al grano tienes que nacer de nuevo porque si no no has visto nada y yo pienso en la mente tal vez de Nicodemo él empieza a pensar bueno estoy viendo tal vez estas señales esto es el reino de Dios pero Jesús vuelve y le dice no has visto el reino hasta que no nazcas de nuevo y entiendo yo que muchas veces nos acercamos a Dios o llegamos a la iglesia venimos a Dios por ciertos testimonios y señales no tal vez alguien te dijo sabes que Dios está haciendo algo en mi vida restauró mi vida restauró mi matrimonio me sanó y escuchas y nos llama la atención y esto nos ayuda a creer pero venimos a Dios y tratamos a veces de entender de que trata esto con Dios como es Dios como es esta religión gente te ha preguntado como es tu religión como es tu religión que haces ahí porque este oscuro lugar de que trata todo eso y rápido entendemos que Dios nos responde es necesario que nazcas de nuevo esto choca Nicodemo preguntó oye pero como es posible tengo que ir al vientre de mi madre otra vez y Jesús le responde tú no entiendes estas cosas es necesario que nazcas de nuevo de agua y de sangre y empieza a tratar con él el tema pero para Nicodemo usted lo saca de onda y Jesús viene con nosotros y nos dice nos muestra es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo pensamos tal vez de que trata esto de cristianismo de que trata esto de una relación con Jesús es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo que haya algo naciendo en nuestro interior de otra manera no podemos ver o conocer el reino de Dios y como leímos al principio Jesús decide revelarlo a quienes son como el padre ora al padre dice padre te doy gracias porque decide revelarlo a quienes son como niños a veces pensamos de que trata como le hago para conseguir con Dios como le hago para conocer a Dios y pareciera que es un sistema o que son reglas una religión haz esto no hagas esto pero en realidad Dios quiere ir mucho más íntimo como un nacimiento y es necesario que tengamos una fe de un niño para entonces poder ver para poder entender percibir hace hace años tenía un amigo tengo un amigo que tenía su niño tenía tres años me acuerdo le decíamos Tito se llamaba Abriel pero le decíamos Tito no entiendo por qué y ese niño estaba chiquito estaba bien bonito bien curioso verdad y me acuerdo que nos contó la mamá la esposa de mi amigo nos contó que una vez estaba jugando él y bueno él iba a la iglesia y en la iglesia le enseñaban Jesús te cuida aquí en la nave bueno en la nave es el área de niños les enseñamos Jesús te cuida Jesús está contigo Jesús no te abandona y es bien bonito los niños pues aprenden y este niño estaba jugando y la mamá cuenta que ella estaba sentada ahí viendo el teléfono yo no sé y el niño está jugando y de la nada el niño brinca o algo así y se cae y se golpea la rodilla y le duele verdad y la mamá no se está viendo a ver si que hace no llora o algo así y se soba la rodilla y se levanta y voltea y le hace cuidado Jesús oye no manches que no me andas cuidando como se te va la onda cuidado Jesús me dolió ponte trucha o algo así y es bonito porque vemos un niño pero de esta misma manera Dios nos llama a ti y a mí a creerle a creerle como un niño los que son como niños podremos ver dice Dios la revelación del reino entender de que trata podemos nacer de nuevo y es a lo que voy es necesario que hay un nuevo nacimiento en tu interior esto no trata de venir y sentir bonito y escuchar y como me ayudan y como ayudo y etc, etc yo creo que eso es consecuente de pero tiene que haber un nuevo nacimiento en nuestro interior nuevo nacimiento en nuestro corazón si no lo hay entonces no conocemos a Dios tenemos que nacer de nuevo tenemos que entender que hay una vida escondida en Cristo que está al alcance de todos aquellos que creen y que creen como un niño que están dispuestos a creerle y a decir Señor si tú dijiste que me cuidas yo lo creo aquí y en todos lados yo te creo que tú me cuidas como un niño y ves yo entiendo que nuestra primera opción como humanos es producir esta vida cristiana en nuestras fuerzas me voy a portar bien y voy a ir a la iglesia y voy a dar diezmo y la ofrenda y voy a tratar de adorar y voy a tratar de ser bueno pero es imposible ¿hayan encontrado que es imposible hacer esto? es cansado es frustrante tratar de producir la vida cristiana en nuestras fuerzas entendemos que lo único que puede pasar en nuestro corazón es que Dios venga y produzca esta vida cuando nacemos de nuevo tiene que haber un nacimiento de nuevo la Biblia nos enseña que Dios nos da una vida nueva por medio de su Espíritu Santo cuando ponemos nuestra fe en Jesús la Biblia enseña que Dios viene a vivir en nuestro interior y despierta algo nos trae a la vida nuestro interior es vivificado y comienza una vida nueva donde la Biblia enseña que lo viejo quedó atrás y ahora es una vida nueva que Dios produce en nosotros quien da gracias a Dios porque Dios produce esta vida y no nosotros en nuestras fuerzas pero yo quiero que te preguntes e identifiques donde estoy en esto me acerco como Nicodemo a Jesús tratando de entender de que trata a ver enséñame como le hacemos aquí o estoy dispuesto a venir como un niño y decirle creo que eres el hijo de Dios te necesito en mi vida y necesito que produzcas esta vida nueva en mi interior y que identifiques he tenido yo en mi vida este nuevo nacer he nacido de nuevo en mi interior y esto lo hace el Espíritu Santo hay una nueva vida y hay un nuevo corazón tenemos uno de nuestros hijos Jared Valkinder tiene su mejor amigo que se llama Gael y un día mi esposa lo recogió y Jared está está triste está como que aguitado enojado no sé cómo estaba pero llega se sube al carro que tienes Jared que pasó estoy triste estaba triste estoy triste porque 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 mordía a mi amigo Gael y yo como que mordiste a tu amigo es su mejor amigo Gael lo mordió en el brazo si lo mordió Gael lloró son mejores amigos y no Jared eso no se hace porque lo mordiste etcétera etcétera y no estaba muy triste y que hiciste le pediste perdón si si le pedí perdón pero 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 que vas a hacer y dice ya sé lo que voy a hacer y dice voy a escribirle una carta a mi amigo Gael no escribe nada no sabe escribir apenas sabe agarrar el lápiz pero le pidió a mi esposa dame un papel y un lápiz y se sentó en el escritorio tres años y empieza a escribirle una carta a su amigo Gael y puras rayas y palitos y bolitas no era nada nomás así nomás voy a traer una foto pero puras rayas y luego fue y agarró su juguete favorito y lo metió en una bolsa de papel y le puso la carta y al otro día fue a la escuela y fuimos con la maestra que es eso Jare y la maestra le pregunta y es una carta para mi amigo Gael ah si maestra por favor leale la carta a Gael le está pidiendo perdón y que vuelvan a ser amigos ah no pues la maestra fue y leyó la carta a Gael que eran puros palitos y la maestra se inventó algo yo no sé y ahora fueron amigos otra vez y vemos algo es bonito pero como un niño como un niño puede arrepentirse y venir y dar su corazón otra vez ves cuando cuando hay un nuevo nacer en nuestro interior Dios transforma nuestro corazón Dios promete transformar nuestro corazón uno de mis versos favoritos es aquí el 36 26 dice les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y y que irreceptivo alguien da gracias a Dios por eso ves porque el corazón que deseaba odiar y guardar rencor el corazón que no quería perdonar el corazón que quería vengarse y tenía tendencias constantes hacer el mal Dios viene y promete y dice voy a poner un nuevo corazón dentro de ti te voy a renovar para que los deseos que tenías ahora sean transformados por deseos buenos esto es lo que Dios hace esto es parte de ese nuevo nacer que Dios transforma el corazón Dios le da la vuelta a ese corazón necio y terco que no quiere obedecer a Dios te entiendo tal vez estás aquí te sientes y estás a la fuerza y que no sabes cómo hacer esta vida estás frustrado estás cansado te entiendo que necesita suceder que Dios transforme tu corazón esto no lo hace la religión esto lo hace el Espíritu Santo esto lo hace Dios cuando venimos como un niño y te digo Señor te necesito haz algo en mi corazón le damos permiso para que Dios cambie nuestro corazón nos ponga un corazón tierno y receptivo no nomás eso sino ve lo que dice en el verso 27 y pondré mi espíritu en ustedes y eso es una locura piensa piensa en esto porque a veces ignoramos al Espíritu Santo y pensamos no si el Padre nuestro Padre Jesús nuestro Salvador pero ignoramos la persona del Espíritu Santo y no hablamos y no predicamos del Espíritu Santo por tal vez tradiciones o por ideas erróneas o lo que sea y el Espíritu Santo si pero el Espíritu Santo es Dios es 100% Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo no es como que el Padre es más que el Espíritu los tres son iguales son tres en uno es Dios en medio de nosotros entonces la promesa es voy a cambiar tu corazón quien da gracias por eso gracias Dios porque ya no voy a ser ávaro ya no tengo que ser mentiroso ya no tengo que odiar a la gente etcétera ahora puedo amar y puedo servir y puedo deleitarme estar en tu casa no nomás eso sino que Dios promete depositar su Espíritu dentro de nosotros Dios dentro de nosotros para que ustedes sigan mis decretos y se aseguren en obedecer mis ordenanzas podemos entender la locura de esto que si tratamos de hacer la vida cristiana en nuestras fuerzas es que tengo que si es bueno acercarnos a Dios pero Dios por otro lado promete sabes que voy a cambiar el corazón y voy a darte un corazón que quiera obedecerme lo podemos agarrar te voy a dar un corazón que quiera obedecer mis estatutos y mis ordenanzas que no tengan que agarrarte sino que tú solito vengas y digas Señor yo soy tuyo te necesito quiero obedecerte Dios Dios promete dar eso alguien me da gracias a Dios por eso Dios promete dar eso esto te lo voy a voy a poner mi espíritu para que tú solito quieras obedecer para que tú solito quieras adorar para que tú solito nazca de ti servir a otros estar en su casa en su presencia leer tu biblia vamos amar al prójimo perdonar al que te ofende Dios promete poner ese espíritu dentro de nosotros alguien le da gracias a Dios es su promesa entonces Dios nos da y nos promete una vida bendecida porque cuando Dios transforma nuestro corazón de uno de piedra a uno de carne que está dispuesto a seguirle que quiere estar con él que quiere hacer caso está renovado has nacido de nuevo entonces encontramos principios en su palabra principios como ser generosos alguien cree que ser generoso es bueno ahora alguien cree en el diezmo que es algo bueno que debemos hacer dar el diezmo si creemos en esto vamos alguien cree que es bueno perdonar a otras personas y servir a otros alguien cree que es bueno ser humilde humildad creemos estos principios de vida se vuelve sabiduría para vivir nuestra vida diaria y no se vuelve la razón por la cual Dios nos bendice y ganamos favor con Dios sino se vuelve ahora la sabiduría que ahora entendemos decimos oh si es cierto como ha sido renovado mi corazón entonces si es cierto yo quiero ser generoso es sabio ser generoso es sabio venir a adorar y congregarnos es sabio vamos tratar a mi esposa de una manera correcta honrarle y honrarlos en uno en el otro y crecer educar a nuestros hijos en la palabra de Dios y conforme a Dios nos indica es sabio y lo encontramos como sabiduría por la cual entonces encontramos vida bendecida siempre ¿estás acá? entonces debe de haber un nuevo nacer Dios Dios promete el problema del ser humano es el corazón que está obstinado está está constantemente queriendo el mal alguien testigo de eso constantemente quiere desobediente constantemente quiere descargarse Jesús lo habla que en nuestro corazón nace todo lo malo pero después Dios llega y trae su evangelio y dice ok yo les voy a dar un corazón nuevo pero no nomás eso sino voy a soplar voy a depositar mi espíritu lo quien yo soy a vivir dentro de ustedes para que quieran obedecer para que quieran seguirme para que quieran hacer caso a mis ordenanzas que ahora encontramos como sabiduría como joyas como cosas por las cuales Dios nos da para mantenernos en su camino protegidos y bendecidos pero no nomás eso sino también Dios promete Dios promete darnos poder y no sé si Diego puede pasar ayudarme Dios promete poder recibirán poder dice la Biblia y hace unos meses una hermana de aquí que su hijo va a la escuela con uno de mis hijos Marco su hijo es más grande un año más grande son amigos juegan básquet estaban estaban en casa de ellos estaban jugando básquet platicando y la hermana estaba escuchando la plática alguien escucha a sus hijos platicar es chistoso están bien curiosos pero están platicando y su amigo le dice oye Marco este tal y tal de ahí de mi escuela de la escuela me retaron a pelear me tiras para mañana para pelearnos con ellos porque son dos y tú y yo me echas la mano me tiras esquina y Marco bien valiente no si si nos peleamos tú y yo contra ellos no les vamos a ganar por qué por qué te retaron por una chica una chica que me gusta están en segundo y en primero algo así ah ok no no si vamos están jugando básquet platicando muy valiente ahorita quien sabe el otro día en la tarde pero no si vamos a pelearnos les ganamos y de la nada Marco me cuenta la mamá de este amiguito que Marco le dice sabes que sabes que vamos a ganar va a estar bien fácil y le pregunta oye por qué porque tenemos al Espíritu Santo no pues de haber sabido me hago boxeadora tenemos al Espíritu Santo hombre porque en la iglesia les enseñan a los niños que el Espíritu Santo está con ellos y que es poderoso y que el Espíritu Santo vence el mal y pues oye y no se pelearon yo creo que si el Espíritu Santo ahuyentó a los malos ay no no hubo tiro ah pero pero los dos como hoy si es cierto le contestan amigos está pues ya el Espíritu Santo está con nosotros no pues ganamos en Hechos 1 8 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos testigos de un Dios que salva que ama que restaura testigos de un Dios que sana testigos de un Dios que libera testigos de un Dios que le da la vuelta a maldiciones y errores y a pecados y a fallas y fracasos nuestros y hace que todo obre para bien testigos de su presencia aquí en la tierra y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra yo creo que este es el punto que siento fuerte en mi corazón y si me encanta es una realidad que hay un nuevo nacer es una realidad que Dios viene y cambia el corazón y lo sigue cambiando lo sigue renovando y por medio de su palabra renueva nuestro entendimiento para conocer su voluntad pero también hay algo que Dios regala o Dios ofrece más bien y que es el bautismo de su Espíritu Santo Jesús manda al Espíritu Santo a la tierra para morar para estar en cada creyente en nosotros para identificarnos como suyos pero para depositar su poder y autoridad sobre nosotros en nosotros vienen buscando el pastor venga y ore por mi casa porque se escuchan ruidos y los platos se caen y el gato negro y y que responde el pastor ore usted porque porque yo ore usted usted tiene la misma autoridad que yo tengo y a veces no lo creemos pero la verdad es que es un regalo que Dios tiene para todo creyente el regalo del Espíritu Santo no un sentir no nomás cuando estamos aquí adentro no algo que brota de nuestro interior Jesús dijo de su interior correrán ríos de agua viva donde quiera que están seremos empoderados y llegó el Espíritu Santo dicen hechos y recibieron lenguas y salieron a predicar por todas las naciones y fueron encarcelados y a Pablo lo muerde una serpiente y se la sacude y vamos y fueron naufragios y hubo azotes y algunos los mataron etcétera etcétera pero había un poder que los levantaba había un poder que vivía dentro de ellos que cualquier enfermedad cualquier ataque del enemigo era revertido porque el poder de Dios actuaba en ellos ese mismo poder está para nosotros el poder del Espíritu Santo para cada uno de nosotros ahora vivimos en sus fuerzas ahora ministramos en sus fuerzas ahora servimos ahora somos esposos y padres en el poder del Espíritu Santo vamos el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ahora vive dentro de nosotros ahora puedes levantarte y debido a que él vive dentro de ti tú puedes decir oh enfermedad que puedes hacerme oh vamos el diablo está tratando de oprimirte y ponerte a dudar y tratarte de sacarte de este lugar pero tú respondes hay alguien más grande viviendo dentro de mí hay un poder mayor el Espíritu Santo nos libra de condenación hace que todo obre para bien vamos nos restaura nos sana nos libera nos empodera dice la Biblia que impondrás manos sobre los enfermos y que y sanarán ay es que yo no sé si sane no usted crea lo que dijo Jesús esta no es su poder esto no es que tan cristiano eres esto es la palabra de Jesús usted crea le imponga manos y ore echarán fuera demonios los pastores si los pastores pero también la congregación porque estamos ungidos estamos llenos del mismo poder que levantó a Jesús de la tumba es el poder que habita en nosotros Efesios dice que el espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió hay tanto que Dios ha prometido pero Dios dice me voy a dar a ti como garantía y piensa la locura de esto si él es lo más valioso y él se está dando como garantía que más ocupo estás acá él lo es todo ahora Dios viviendo dentro de nosotros vamos que nos puede detener si Dios con nosotros quien contra nosotros oh la iglesia sufrió golpes con la pandemia y hemos perdido gente pero yo reconozco que hay demasiada gente llegando nueva y que Dios no va a dejar que su iglesia se apague que Dios va a levantar a su iglesia va a empoderar a su iglesia va a llenar a su iglesia y va a ser un testimonio de que él es bueno él es poderoso y nada lo puede detener quiero invitarte a ponerte sobre tus pies el Espíritu Santo es es Dios como dijimos hace rato es Padre Hijo Espíritu Santo y no es que es menos o más es Dios y está entre nosotros aquí en la tierra y la Biblia enseña que es un regalo es un regalo para aquellos que han creído en Jesús es un don y puedes decir no es que yo no sé mucho yo no me siento digno vamos la sangre la sangre de Jesús te justifica al igual que a todos nosotros para recibir el don de Dios del Espíritu Santo la sangre de Jesús es más que suficiente y nos hace dignos de recibir su regalo es un regalo que recibimos por la fe a veces podemos decir es que yo no he venido mucho a la iglesia es que yo no sé mucho de la Biblia es que es que y Pablo le pregunta a los gálatas recibieron el Espíritu Santo por las obras por obedecer por portarse bien o lo recibieron por la fe no pues por la fe así continuamos nuestra vida por la fe y lo recibimos por la fe en Hechos 19 Pablo llega a Éfeso y encontró varios creyentes como acá varios que creían en Jesús como su salvador y les preguntó recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y contestaron no ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo y después dice que Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo y yo quiero hacer una invitación los pastores si pueden pasar aquí en frente a que a que tú recibas al Espíritu Santo si tú estás aquí y no conoces no no ha recibido este regalo de Dios quiero que sepas que es para ti y que no si no te sientes digno confía en la sangre de Cristo por tus pecados y es más que es suficiente para limpiarnos para restaurarnos para renovarnos y hacernos dignos de recibir el Espíritu Santo Él quiere venir morar bautizarte y que de tu interior broten estos ríos de agua viva que te satisfacen que bendicen a otros donde Dios te empodera para vivir la vida cristiana al máximo entonces vamos a estar adorando a Dios pero si tú quieres recibir este regalo que es para todos porque no pasas aquí enfrente vamos a orar van a estar aquí los pastores pasen pasen ten confianza pasa vamos a estar orando y porque no los demás levanta tus manos cierra tus ojos Señor yo te doy gracias por lo que gracias porque estás aquí por tu por tu presencia por quien eres Padre yo pido que te muevas en este lugar Espíritu Santo que que llenes cada corazón Dios yo pido que sanes que liberes Padre que tu Espíritu Santo bautice Señor y llene a cada uno en este lugar Señor yo pido que tu muevas corazones vamos y podemos empezar a adorar levanta tus manos cierra tus ojos Dios